¡Ay! Está aniversario Casos Fundaciones, po. Claro. Han aparecido varias. A ver, ¿qué tiene? A ver. La segunda, el día de hoy. ¡Ay! Claudio Orrego, nuevamente. Lo que detectó Contraloría en el convenio entre Orrego y Pro Cultura. 18 mil millones por rendir. ¿Me estás diciendo que 18 mil millones por rendir? A ver, por favor. ¿Cómo se están llevando? El mostrador. Fiscalía investiga financiamiento ilegal de la política de Pro Cultura a excandidato de Revolución Democrática. Sebastián Balbontín, excandidato alcalde por Revolución Democrática. ¿Tiene otra más o no? A ver. Y una más. Casos Convenios. Detienen a otro funcionario del Gore Los Lagos por delitos de corrupción pública. A ver. Mil millones. 18 mil por rendir. ¿Cuánto? Llevamos como 31 mil en total que están, pero desaparecidísimos. 100 mil. Ah, ¿100 mil? 100 mil millones. Estamos. A ver, produje 100 mil millones. Mire, yo creo que el señor Alberto Larraín, si me estás escuchando, doctor Cariño. ¿Este tiene algún caso? ¿Está imputado algo o no? Nada. 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 Está ahí por... Está con una consulta, de hecho, atendiendo... Porque además de pintar, reparar iglesias, hacer coaching y ahora también atiende consulta. Yo creo que Alberto Larraín simboliza, indudablemente, el peor escándalo de corrupción de este gobierno. Es un escándalo de corrupción que además tiene aristas que son muy complejas. Alberto Larraín pasó de facturar, no sé, 300, 500 millones a 7 mil millones. Y lo que ha pasado con el gobernador Orrego es muy grave porque al gobernador Orrego se le dijo, cuando firmó este convenio de salud mental con Albertito Larraín, se le dijo que ese señor estaba siendo investigado por conflictos de interés. Y además Larraín hizo una cosa que es horrible. Había 1.600 millones que eran proyectos de salud mental. Era una patita. Yo me acuerdo que Claudia Bull lo dijo acá. Es increíble que le entregaron en cualquier empresa o incluso en el sector público que te entregan en estado de pago. Acá en estado de pago fue los 1.600 palos. Al tiro. De one. Sí, boleta de garantía. Pero lo que hiciste tú, lo que hiciste tú, Larraín, fue algo muy horrible que te lo dije. Tú ponías los WhatsApp de tus pacientes con riesgo de suicidio diciendo que por favor te mantuvieran el contrato. Esa es la ética que tú tienes. ¿Qué? Eso hizo. No. ¿Pusos? Los WhatsApp. Gracias, Julio. Él me ha dado la autorización para decir, doctor, usted me salvó la vida, por favor siga con el programa. Ese es el nivel de Albertito Larraín. Y yo lamento que el gobernador Ruego, pese a todas las alertas que se le dieron, haya contratado a este impresentable. No es el único caso, pero es una vergüenza. Valeria, y fue contigo, Rocío. Sí, yo desde el día 1, incluso todos saben, especialmente porque esto estalló con el tema de Fundación, Catalina Pérez, Andrade. De Revolución Democrática. De Revolución Democrática y todo. Y voy a mantener la misma postura. No voy a decir ni que... Usted no ha estado en ninguna fundación. No, no, no. No, de verdad no. Ni lawfare, ni hay persecución, ni nada por el estilo. Yo soy de... Y voy a seguir manteniendo hasta el final la misma postura. Es grave que no hayan rendiciones. Es sumamente grave y quien sea tiene que pagar. Acá se tiene que investigar. Todos tienen que estar a disposición de entregar absolutamente todo. Sí, pero Valeria, pero acá, si acá no va a caer nadie. Es que no, es que no es la idea. Es que no va a caer nadie. Gonzalo, yo soy de la idea en que tienen que caer. Pero si no van a caer, si se están robando la plata mano llena. Bueno, pero mi postura, y hay que pelearla, o hay que reforzar legislativamente, pero hay que caer. Llegaron plata a un flaco para montar una base espacial. Mira, aquí que el que tiene que caer es el que no pidió las boletas de garantía. El que pasó la plata a los 1.600 millones de pesos y no resguardó esos 1.600 de pesos. Eso es bueno. Porque cuando tú tienes la responsabilidad y te pasan una cartera y tienes la responsabilidad económica, tienes un bolsón de plata, tú debes cuidarla. Lógico. Ya, y obviamente si vas a pasar algo, tú vas dejando boletas de garantía y no transfieres toda la plata junta. Esa es la persona que no resguardó los fondos públicos, la que debería tener una responsabilidad administrativa. Mira, Paz, cualquier persona que ha trabajado con el Estado, igual lo sabe, me ha tocado trabajar con el Estado, uno tiene estados de pagos, tiene avance, tiene importe. La boleta de garantía es el Estado. Y pasan la papota así entera considerada. A estos muñecos les pasaban en cacho 800 palos, 1.000 palos. Y a Orrego se le dijo, y además, y además, este señor Larraín está siendo buscado porque le dio plata a todo el mundo. A todo el mundo. Con este tipo de mecanismos. Declararé y aportaré antecedentes. Carlos Contreras adelanta remitida desde la cárcel en contra del Serviu. A ver, Rocío. Yo encuentro que lo que dice Valeria respecto de su consistencia en el discurso, de que caigan, me acuerdo del presidente Boric, que los vamos a perseguir, que caiga quien caiga, pero la verdad en concreto es que ha pasado un año, la plata no está, son una tropa de ladrones porque se la robaron, y no hay responsabilidad de ningún tipo. Porque Carlos Montes, que se le desaparecieron millones de pesos, que iban a gente de campamento, o sea, las personas más desfavorecidas, más vulnerables, se las pelaron. Y Carlos Montes, responsabilidad política, cero. Sigue ahí, en el mismo cargo, en la misma oficina calentita. Catalina Pérez, que la bolona... ¿Por qué no la han desaforado? O sea, es que por eso. Entonces, yo creo que... Yo creo que al menos no son tan carepalos de decir, ah, no, vamos a proteger a los nuestros. Ya, no son tan carepalos. Pero no pasa nada. A ver, no quiero escuchar a Pouge, ¿por qué? Y aquí se les pregunto, ¿por qué la aposta, la verdad? Porque yo manejo la data de por qué no la están desaforando. Pouge, ¿por qué usted cree que no desaforan a Catalina Pérez? Y el viejo dicho, sabe demasiado. Sabe demasiado. Y el David Bravo. ¿La cata? Si yo caigo... ¿La Catalina Pérez? La cata, sí, la cata. Si yo caigo, no caigo sola. Y Hermosilla, ¿por qué no ha caído tampoco? Porque si cae Hermosilla, Luchito, si nos estás viendo ahí de Vitacura cortándote el pelo, si tú caes, se cae una cantidad de gente importante que te tiene sostenido a pesar de las impresentables irregularidades que ha hecho, como poner jueces de la Corte Suprema chateando. Hoy día que la justicia está en el suelo, personas como Hermosilla lo que hacen es debilitar aún más la percepción de injusticia que tienen todos los vecinos de Chile cuando ven que estos señores se arreglan y ponen jueces y sacan jueces y las causas de ellos no avanzan y los delincuentes salen libres. Es terrible lo que han hecho, mi estimado Gonzalo, y espero que en el caso de Hermosilla y la cita Pérez, señora, no sé, la diputada, y el gobernador, los formalicen al menos para dar una señal a las personas de acá que están haciendo justicia. Es muy irregular lo que ha pasado en este caso. Yo lo que sé en el caso ProCultura es que el fiscal a cargo de investigar específicamente sobre ProCultura es el de Aysén, si no me equivoco. ¿Carlos Palma? Sí, Carlos Palma. Pero Palma no es el mismo que estaba... El mismísimo. El mismísimo. Pero, bueno, pero Carlos Palma, el fiscal en Aysén, el que está recabando toda la información, por eso hace poco también fueron a la gobernación Valparaíso. Es una autocrítica a Tomás Bodanoich, lo escuchamos, ¿no? A ver. El caso Convenio fue un cachetazo de realidad, un baño de humildad y un aterrizaje forzoso, pero del cual hemos obtenido muchos aprendizajes como proyecto político. Más allá de lo que ocurrió, que es totalmente condenable, y yo fui muy severo y muy duro en decir, ese tipo de prácticas no pueden tener espacio en un proyecto como el de Revolución Democrática, hay que condenar, apartar, investigar, sancionar, y con toda la fuerza que pudiéramos, sanciones bien drásticas, también es importante ver cuál fue la reacción del país. Ahí está Tomás Bodanoich, el aprendizaje más caro de la historia. Cien mil millones, muchachos. Cien mil millones. Pero se aprendió. O sea, algo se ha aprendido, tenemos que separar a esta gente, tenemos que investigar, caiga quien caiga. ¡Qué locura! ¿Por qué no se paró, si el ministro contestó ahí? Cortito, voy a discrepar de Tomás Bodanoich. El proceso de aprendizaje para ellos no fue un proceso de aprendizaje lento. Para hacer lo que ellos hicieron, se requería mucha preparación, ojo. Había que saber cómo funcionaban los gobiernos regionales, había que saber cómo eran los fondos concursables, había que instalar a la gente en los cargos suficientes, en las seremías, por ejemplo, para firmar los contratos. Había que saber fraccionar los contratos para no pasar por la toma de razón de la Contraloría. Cuando Tomás Bodanoich me dice a mí, alcalde de Maipú, de Revolución Democrática del Frente Amplio, que este fue un proceso de aprendizaje, no Tomás, tú estás mintiendo, ustedes aprendieron antes, porque el mecanismo lo diseñaron antes. Y porque acuérdate, amigo mío, que Íñigo Rejón, sí, tu papito intelectual, el papito intelectual de todo el Frente Amplio, vino a darles clases de cómo robarle las lucas al Estado. Hoy hay charlas públicas de eso. Entonces, ojo a la ciudadanía, cuando gente como Tomás Bodanoich, que antes festinaba con que carabineros eran violadores de derechos humanos, hoy día nos vendan la pomada del discurso de la seguridad, a este tipo de muchachos hay que decirle al tiro, no les creemos, porque esa voltereta, lo único que tiene por objetivo es ganar un par de votitos y postularse como candidato presidencial, que es la única carta que le está quedando el Frente Amplio en este momento. Entonces, a no creerle a estos mentirosos patológicos. Bueno, yo quiero agregar que en realidad la corrupción es el tema de fondo aquí y yo quiero comunicarle a los chilenos que a medida que más grande es el Estado, más casos de corrupción vamos a tener. Y particularmente dentro del gobierno... ¿Por qué dicen mientras más grande más...? Porque efectivamente, porque la corrupción es una cuestión que existe dentro del Estado, es consustancial al Estado y lo que marca la diferencia es cómo se reacciona frente a la corrupción. Y por lo tanto, aquí yo quiero destacar la conducta del gobierno y decirle a mis compañeros de panel que pierdan las esperanzas. O sea, es realidad y es obvio que la forma de proceder de este gobierno es no hacer efectiva la responsabilidad política de los ministros. ¿Y su sector frente a la corrupción? Por supuesto, hay que arrepecharla. Pero me quiero enfocar en el gobierno. ¿Por qué? Porque resulta que es parte de la forma de gobernar de este gobierno, no hacer efectivas las responsabilidades políticas ni del ministro Monte, ni, por ejemplo, tampoco del ministro Cataldo, que hasta la fecha tiene a cientos de estudiantes y en un cupo de la educación estatal. Es su forma de proceder, no hacer efectiva la responsabilidad política, apuntar con el dedo a la oposición o a la ley. O sea, recordarán ustedes que la ministra Vallejo dijo algo así como la ocasión hacia el ladrón con ocasión del caso convenio. Y por último, quiero terminar con una bandera positiva. Ya empezó la cuenta regresiva, menos mal, ya pasamos la mitad del periodo de este gobierno y aún nos queda patria, ciudadanos, va a terminar este gobierno y podemos retomar el buen camino, el camino de progreso. La cantidad de argumentos panfleteros que escapan de una conversación racional a mí me sorprende. A mí me sorprende que un radical exista todavía. No me había encontrado con uno. Bueno, 660 años que estamos acá. Habría que revisar un poquito la historia de cómo estamos siempre. Lo que pasa es que hace rato que no veía a uno, digamos. Pero más allá de... No se haga la canchera tampoco. No, 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 lo digo, lo digo. Y la ultraderecha llega a cinco minutos. O sea, no vengamos con cosas. O sea, nacieron antes de ayer y podrían desaparecer el pasado mañana. No, yo solamente digo que, bueno, si estamos hablando del radicalismo chileno, el radicalismo chileno ha construido padres en 160 años. La ley maldita de ustedes. Simplemente lo que digo es que no se vengan a la canchera. No, no. Oiga, pero por favor. Cuatro presidentes de la República, más de 600 diputaciones, más de 150 senadorías, proyectos de ley y aprobación y transformaciones sociales históricas. Múteame fascistas, múteame. No, yo creo que no tiremos la historia encima de la mesa porque nuestro libro va a romper la mesa. Pero más allá de ese tema, yo sí quiero decir que, que decir... Oiga, tampoco se me infle tanto. No, no, no. Yo te digo los hechos, los hechos públicos notorios. Vamos. O sea, el hecho de que la mujer tenga participación política, por ejemplo, es algo que también es fruto de la obra del partido radical. ¿Ya? Y eso hay que felicitarlo, hay que alegrarlo. Yo estoy feliz por eso. Ya, pero vuelva. A lo que voy a decir que la gran transformación es el partido radical. Pero, miremos a futuro. Miremos a futuro y veamos los diagnósticos que se animan. ¿Qué es lo panfletario? Cuando se dice que la corrupción es consustancial al Estado y que el Estado no puede existir sin corrupción, da a suponer una falsa dicotomía de que el mundo privado es más transparente y menos corruptible de lo que es el mundo público. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Está empatando. De hecho, no, no estoy empatando, estoy diciendo que la falsa dicotomía que es una falacia argumentativa que se está planteando en esos términos es irreal, es panfletaria, es populista. Todo roba. ¿Ya? No, yo le digo, le pregunto a usted, ¿dónde están las empresas privadas? Por ejemplo, estas fundaciones que son entidades privadas. ¿Ya? ¿Dónde, dígame, dónde yo puedo revisar los balances, los estados financieros, cuál es la rendición de cuentas? ¿Qué? ¿No son entidades privadas? Las fundaciones... son máquinas creadas por compañeros para ganar al Estado. Señor Iván Poduque, lo educo, lo educo. Son organismos privados. Sin fines de lucro. Agregue eso. Sin fines de lucro. Sí, pero también pueden existir las sociedades que tienen fines de lucro. Pero lo educo, lo educo, son entidades de derecho privado. Ya, dicho lo anterior, efectivamente, Paz tiene un punto de que en general, hasta hace algunos pocos años atrás, hasta el año 2017, la corrupción penalizada, la que era castigada con cárcel, era solamente la corrupción que se da en el ámbito público, no la corrupción en el ámbito privado. Eso se produjo con una modificación legal en que apareció la corrupción entre privados, el cohecho entre particulares, la administración desleal, y han aparecido pequeñas figuras penales que han ido abarcando. ¿Quiénes han ido poniendo las cortapisas para que eso avance? Precisamente, en los sectores más promercados. ¿Ya? Que levantan estos discursos que son bastante populistas, bastante panfletarios, porque no tiene otra palabra, que tiene por objeto entregarle más recursos a privados que tienen menor control. De hecho, la Contraloría de la República en el problema en el caso de fundaciones que no puede meterse en la corporación y en las fundaciones para ver cómo han administrado los recursos. A lo que voy, es que primero que estáis diciendo que el argumento es panfletario. No es para llevar agua al molino de los sectores promercado para entregarle más poder y recursos económicos a los privados cuando los privados son menos transparentes. Pero si andrés chorean en todos lados, en los privados y en los públicos. Es que ese es un punto en el cual podemos estar de acuerdo, Gonzalo. Podemos decir, oye, chorean tanto en el mundo privado como en el mundo público y por lo tanto lo que corresponde es ver qué mecanismos institucionales creamos para que haya más transparencia. Lo que pasa es que cuando hay colusión, en el privado le está choreando al pueblo. Pero obvio, pero ¿dónde tú puedes crear mejores mecanismos de transparencia? ¿En el Estado o en el sector público? Como que yo fui aludida, parece. En el sector público sin ningún problema. Ya no sé lo que voy a decir. Porque funciona la lógica de consensos democráticos. Ya no sé. Bueno, pero más allá de lo institucional hacer precisiones porque aquí lo que ocurre es que se hacen falsas precisiones. Ok, a ver. Oye, un segundo, pero el punto de Andrés, estábamos hablando de los casi 100 mil millones que se pelaron de las fundaciones con un mecanismo con un mecanismo que era plata que iba para los más desfavorecidos. Y que solo hay dos en cana. Y el punto, claro, hay una de la policía y está en la casa, pero... No, sí, agarra todo el misilario. ¿Mandó foto? Está ganando plata. ¿Mandó foto? No mandó, tenés que pagarla, tenés que pagarla. No, maestra, te hubo. No podemos, pero por horario, flúreala. Ni flúreando. Ya, pero Gonzalo, espérate, que el punto es... No me distraje. Estamos hablando de los 100 mil ministros, ahí está la directora de la DIPRE, se les pierden plata, se chorrean. Dos Pokémones, Gandrade, Seremia, unos cargos menores, están en la cárcel. Dos, dos, de un mecanismo que se presentó en el país completo y resulta que el punto de André es, ya, pero el empate. Ah, pero es que el sector privado también se roba. Ya, y estamos hablando de un año del caso Fundaciones en que el ministro está ahí mismo, la directora del presupuesto está ahí mismo, Boric habla, igual que la Valeria, como tenemos que condenarlo y no pasa nada. De eso estamos hablando. Bueno, eso no es real. La embolinada la perdí. Porque se le olvida a la señorita, a la colega Cantuaria de que fue retirada del gobierno la subsecretaria del Ministerio de Vivienda. Pero, pero espérate, estamos listos, estamos salvados. Estamos listos, estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Determinar cuántos litros de sangre creen en la plaza pública, lo cual, pero decir que no ha existido ninguna responsabilidad política es también para un secretario. Ya, ya, espera un poquito, espera un poquito ya. Sí, 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 sí. Ya, pero espérate, están todos muteos, están todos muteos. Quiero agradecer las ganas de participar de todos los muchachos. Se vuelve a más breve porque todos quieren hablar. Sí, solamente decir que a mí me parece que Bodanoch tiene un punto, ya, de que esta idea de descentralizar los recursos y la toma de decisiones sin controles suficientes es un error. Eso es algo que promovió el Frente Amplio, eso es algo que fue, a pesar de que la derecha lo apoyó porque estos mecanismos empezaron a desarrollarse en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y eso es un error. Acá no puede relajarse la entrega de recursos públicos, deben mantenerse mecanismos de control suficientes aún y el problema que surge y aquí cuesta encontrar un equilibrio de que cuando tú descentralizas, entrega mayor discrecionalidad en el uso de recursos públicos y llegas sin menos controles, puedes llegar también más rápido a las problemáticas sociales. Generar mayores controles de prevención obviamente implica llegar un poco más tarde. No tenemos contralor general de la república, o sea, hablan de mecanismos de control y todavía no tenemos un contralor general de la república porque el presidente no lo designa, o sea, tenemos contralor, subrogante. Yo le quiero decir a André que el costo aprendizaje, la práctica de Sérgio Vodanovic, la práctica de trabajo que ha hecho con su amiga, nos ha costado 100 mil millones de pesos, con eso construimos cuatro Cefam, ocho consultorios, siete estadios y dos polideportivos Sérgio Vodanovic. Se hace el estadio de la U. O sea, eso no se hace nunca. Pero yo le quiero decir una cosa, Vodanovic, Vodanovic, usted con su amiga, yo sé que usted, siempre se victimizan, siempre son el centro universo. O sea, tienen amigos que robaron con camioneta, pero ustedes están aprendiendo, ustedes están haciendo un esfuerzo, ustedes están habitando mejor el cargo. No sea cara dura, Vodanovic, pida disculpas primero. Lo segundo que le quiero decir a André, existe la Fiscalía Nacional Económica, ¿ya? Existe, porque usted sabe que existe. Este es el Tribunal de la Ley de Competencia. Yo creo que los que se ocurrieron con el confort deberían ir en cana. Yo creo que todos los, creo que la señorita que, Barriga, que compró muñeca y Ted, Ositos Ted, como el que se sienta ahí, bueno, también deberían ir en cana. Pero si acá no es el punto, el empate, no hay que seguirlo haciendo André. Acá lo que estamos diciendo, usted está empatando, usted está empatando. Todos te empatan, pero ¿sabes lo que pasa? Es cuando yo le digo, cuatro CFAM, ocho consultorios, siete estadios, y yo veo las necesidades que hay en todo el país, y veo que estos señores, se les pierde la plata y después dicen, hemos aprendido, y como que hay que darle las gracias, fíjense, hay que darle, gracias, gracias alcalde, gracias por aprender, gracias por aprender, y al presidente también por su práctica, que nos ha costado carísimo, como país presidente, su práctica, quizás si se hubiera titulado, no necesitaría esta práctica, hubiera sido terrible la práctica suya. A ver, Paz, ¿sí? Gonzalo, mira, yo vengo escuchando, desde que tengo uso de conciencia, este cuestionamiento al mundo político, de que con esta plata hubiésemos hecho dos hospitales, tres, o sea, esa cuestión es todo el tiempo, y no hacemos nada, sí, pero llega a la derecha, no hace nada, llega a la izquierda, no hace nada, o hace muy poquito, o sea, finalmente, finalmente, si el robo, lo hace, si el robo pasa, como en el caso de fundaciones, eso debería ser más penalizado, que en el mundo privado, porque esa plata es de todos los chilenos, la plata de los privados, las empresas privadas, es de un privado, no es mi plata, ni la de ustedes, por lo tanto, depende, que si es colusión, pero la colusión, no es la colusión, porque el privado le traspasa eso a la gente, pero eso es colusión, en el mundo privado, cuando tú robas en una empresa cualquiera, en una, tú robas, la empresa te demanda como trabajador, y te va a ir preso, en el mundo, en el mundo, en el mundo público, o sea, no pasa ni siquiera responsabilidades políticas, en eso sí tiene razón, Rocío, porque a ver, ¿a dónde quedan las responsabilidades políticas? tenemos un Seremi preso, digamos que el hilo más delgado, la hebra más delgada, tenemos una subsecretaria, que lamentablemente, se cortó por el hilo más delgado, con una subsecretaria, que además es mujer, es fácil en política, matar a una mujer, y encima, un subsecretario, y aquí, y aquí el ministro, que es quien tiene la responsabilidad política, no pasó nada, entonces, ¿por qué? Si Jackson salió, porque salió, había una responsabilidad política en algo, no salió nadie en el socialismo democrático, aquí estaban todos con calculadora, todo, si sale uno del socialismo democrático, tiene que salir uno de... El uso alternativo de la plata es importante, Muchachos, que tengo más temas, tengo que ir a la agenda internacional del presidente, hoy se están haciendo homenajes, al expresidente Sebastián Piñera, era por el tema de los monumentos, no EUG, a ver, póngame por favor, imágenes de lo que está, ahí está, el presidente de Uruguay, en Palacio de la Moneda, con un traje a la medida, y al lado nuestro querido presidente de la república, llegando de Europa, ¿Qué más tenemos? Ahí está, ahí está, el embajador Velasco, ay, 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 ¿Qué es lo que va a pasar acá? Embajador Velasco, transmite que en polémica intervención en Foro de España, fue sacado, bueno, él estuvo en Sin Filtro, pero ojo, el embajador de Uruguay ahora, era de Sin Filtro, ¿Cuál? Googleatelo, no, no, ese no, ese choré acá, no, no, búscate embajador chileno en Uruguay, era el que venía, el que venía para acá, se me olvidó, búscalo, búscalo, ya, a ver, Iván Puduje, no, no, no,